Nosotros al inicio de todo este proceso lo hemos manifestado que estamos remando en contra de la corriente porque el Ejecutivo ha insistido de que estas elecciones puedan fracasar por muchas acciones que han tomado y hoy no es diferente, entonces el gobierno quiere que esto fracase porque las autoridades autoprorrogadas le están siendo muy útiles para la tarea que ellos quieren. En este sentido, lo que queremos y vamos a seguir luchando para que este proceso avance y por supuesto ahí veremos el tema de méritos, vemos el tema del examen para quienes podrán ya entrar en la plancha que va a ser aprobado en la Asamblea Legislativa. Senador, ¿qué lectura le está dando? Es decir, ¿continúan los prorrogados o en la etapa de preselección también se verán estas observaciones? Porque los acusan de muchos hechos insegulares en el ejercicio de la función. ¿Qué es lo más complicado cuando usted impugna a estas personas que por los medios de comunicación es una serie de denuncias que usted quiere obtener la documentación, la demanda y todo le bloquea? En este sentido es lo que nos ha dificultado para presentar algunas pruebas ante las impugnaciones que creemos también ha realizado. Los autoprorrogados, lastimosamente la norma no establece que puedan ellos revolverse a presentar a otro tribunal como lo están manifestando, entonces por eso que se han presentado. Pero yo creo que el examen y tema meritocrático, donde no debe haber la mano del político en la selección, creo que eso va a ser importante. Bueno, ¿considera que hoy se va a terminar con este proceso de impugnación o se va a pedir un tiempo razonable para culminar? Porque son más de 300 expedientes, se ha avanzado en menos de la mitad. Bueno, veremos cómo trabaja hoy la comisión, si puede llegar a cumplir hasta la fecha del cronograma y si es así seguramente ellos verán la pertinencia o no de poder solicitar alguna ampliación a estos días. Pero lo más importante es que nosotros como Alianza creemos, vamos a luchar e insistir para que este proceso se lleve adelante a pesar de que sale el vocero Lima a manifestar de que esto está fracasando y pone una serie de óbices a este proceso. Ahora, el ministro de Justicia Iván Lima dice, ¿se podría hacer a un lado el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y después nuevamente se trabajaría en una nueva convocatoria para elegir a estos magistrados? El señor Lima debe dejar de trabajar independientemente al legislativo, él fracasó en su reforma de la justicia, ustedes recuerdan que mostraron a cinco notables de reforma de justicia, fracasó, entonces un ministro fracasado, callesero más, deje que el legislativo en su función pueda ver toda la pertinencia o no de acuerdo al resultado, al número de participantes, la equidad de género, la presencia o no de indígena, de un profesional indígena, entonces eso deje lo que trabajemos nosotros independientemente del legislativo. Ahora, ¿hay intromisión del Ejecutivo al Legislativo en el tema del proceso de las elecciones judiciales? No hay independencia de poder y no lo decimos nosotros, lo han dicho los organismos internacionales, ha metido su nariz al poder judicial, ha metido su nariz al electoral y también lo hace directamente al legislativo, si nos han quitado la tuición de poder fiscalizar, de poder interpelar a los ministros, entonces eso es órdenes del Ejecutivo. Gracias.